Era, ahora al rico le ha dado por comprarse cosas caras. Se ha comprado un teléfono de estos de ultimísima generación. No es que sea inteligente, es que yo pongo el mío a su lado y no es ni espabilado, ¿vale? Hablamos de un teléfono, sí, 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 un teléfono de ricos, pero ricos de los de verdad, ¿eh? Él llama a Orange y le atiende un español. Tú fíjate el teléfono ese. Que no tiene botones, el teléfono, no tiene botones. Digo, socio, que no tiene botones. Y me dice, es que es un smartphone. Digo, ¿y el mío que es un mongerphone? Está tonto mi teléfono, está tonto. Hombre, mira, yo hasta hace muy poco tiempo tenía un teléfono de botones. Le regalé uno táctil de estos a mi novia, ha sido lo peor que he hecho en mi vida. Ya no me hace caso. Le tiene absorbida la cabeza del teléfono. El otro día, para abrir la puerta de casa, deslizaba el dedo con la cerradura. Fíjate cómo estaba de la cabeza. Está tonta con los grupos del WhatsApp. Está tonta con los grupos del WhatsApp. O sea, los grupos del WhatsApp es esta aplicación que vino al mundo con el mismo objetivo que Angela Merkel, que es destruir a la humanidad completamente, ¿vale? De hecho, hasta el año pasado, los grupos del WhatsApp permitían un máximo de 25 miembros por grupo. Este año lo han aumentado a 100. Como si con 25 no hubiesen suficientes amigos como para reventarte las ganas de vivir. No sé si se avisa a lo que me refiero. Yo creo que esto es cosa del PP. Esto es cosa del PP. Y no me gustaría que me encasillase sin ningún partido político. Porque yo de política no entiendo. De hecho, de pequeño me pensaba que para ser de Izquierda Unida tenías que ser zurdo. O sea, mi hija tengo... Sí, sí, sí. No, y oye, y también tengo amigos del PP. Lo digo públicamente. También tengo amigos del PP. No todo va a ser gente honrada. Mira, de hecho, el caso... Sí, sí. El caso... Gracias. El caso... Gracias. Es que yo me he intentado imaginar cómo serían los grupos del WhatsApp de los partidos políticos. Empiezo con el PP porque es el que está gobernando, pero los voy a decir todos. Yo me he intentado imaginar el grupo del WhatsApp del PP donde estarán todos los altos cargos. Por ejemplo, estará el de Guindos. Conocemos a de Guindos el de Economía. El del pelo color carne. ¿Sabéis a qué me refiero? Este tío siempre está en Bruselas. Siempre está en Bruselas. Yo pongo la tele. Siempre está en Bruselas. Pues el de Guindos tendrá que informar desde Bruselas a España. Y mandará los vídeos por el grupo desde Bruselas a España. Y la Ana Botella pondrá... ¡Mándalos subtitulados! Porque no sé si sabéis que... No, no, no. Ana Botella estudió idiomas con Rita Barberá. ¿Vale? Entre las dos hicieron el avatar. De hecho, Rita Barberá. Rita Barberá se hizo famosa por el tema del caloret. Se hizo famosa por el tema del caloret. Esto, yo que vengo de Valencia, lo quiero explicar. Rita Barberá, en el evento más importante de la comunidad valenciana, se ve que se le fue la mano con el vino de honor y salió diciendo que disfrutéis del caloret de las fallas. Lo que quiso decir en castellano sería que disfrutéis del calor de las fallas. Bueno, pues estuvo siete días seguidos lloviendo. Siete días seguidos lloviendo. ¿Entiendes? Hubieron fallas que se quemaron la semana de después. Digo, se ha vengado la madre naturaleza. Se ha vengado. No ha tenido bastante con hacerla. Medio hombre, medio mujer que se ha tenido que volver a vengar. Claro que sí. ¡Hombre! 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 ¡Hombre!